creo que es un mes bastante interesante bastante particular que poco se da que además pues Eurocopa y Copa América no se pues como que no se no se interpongan los partidos, no se crucen los partidos y bueno pero que comience la Copa América definitivamente para nosotros es otra cosa porque sin duda alguna muchos me pueden cuestionar, muchos me pueden decir cualquier cosa frente a la Eurocopa y a las emociones que o al nivel de la Eurocopa que todos los primeros partidos pues hay muchos omníferos de partidos que uno hubiera pensado que iban a ser buenísimos y no, pero para mi la Copa América definitivamente trae muchas más emociones y mucho más competencia entre las elecciones que participan por supuesto que si, aparte que la vimos más de cerca por el tema, espera que se nos metió acá se nos metió acá alguien ahora lo hacemos que entre otra vez aparte que uno le despierta más pasión porque está su selección en mi caso el hecho de que juegue Colombia le da un plus pues o sea ya puede ser Brasil, Inglaterra final de la Copa del Mundo que juega Colombia contra Bolivia pero además es que lo que nosotros también, o sea la sangre latina definitivamente le pone cosas diferentes, hay que decirlo aunque debo decir que viendo lo que he visto últimamente en los estadios de todas las barras bueno de las elecciones balcánicas pues son también impresionantes ¿no? aunque hay muchos temas como políticos, geopolíticos que no nos vamos como a meter mucho en el asunto el caso es que la Copa América nos mueve las fibras y bueno que lindo que comience y además con esta selección que pues carajo podemos ilusionarnos con esta selección ¿por qué no? para ya quería ir ese era el primer tema o mejor dicho es lo que vamos a centrar y avanzar en esta charla ¿cómo ves? o sea es que no sé a mí me han dado mucho palo en los últimos días por TikTok porque yo hice un pronóstico de esa Copa América donde ponía a Colombia como campeón del torneo me han dado por todos lados me han dicho de todo mejor dicho ¿cuál es tu percepción? o sea es decir primero tenemos que sacudirnos que es que nos va a pasar los 94 que es que claro que no sé qué que tal es que cuando no la creemos que entonces ¿a quién le hemos ganado? que primero ¿a quién le hemos ganado? recientemente pues a una España y a una Alemania pues a dos selecciones ahí normalitas ¿no? o sea que son las que están dando de qué hablar en la Eurocopa básicas pues no es que dicen no es que le ganamos no 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 o sea uno tenemos unos hechos y unos factos de esta selección de la transición generacional que ha tenido desde la selección de 2014 con la cual por supuesto pues tenemos los mejores recuerdos de lo que ha llegado y avanzado el equipo y a esta que tenemos hoy en 2024 o sea pasado 10 años han pasado una reestructuración importante han pasado cositas desde generacional desde la dirección técnica desde encontrar yo creo que cada jugador idóneo para la titular y hoy no solamente tenemos una titular tenemos una banca de lujo eso entonces entonces ¿por qué no nos podemos ilusionar con una buena participación? y creo que esa es una línea delgadita pero yo te digo una cosa muchas veces hemos sido más equipo en la cancha que otras selecciones de camiseta y nos ha faltado creérnosla creer que tenemos el nivel en esos momentos para ganar un partido entonces de eso tenemos que untarnos un poquito sí nadie está desconociendo que Brasil y Argentina seguirán siendo Brasil y Argentina nomás de entrada nomás de nombre sí y después seguimos el resto pero en el resto podemos pelearle sí ya acabamos de ganar a Brasil en eliminatoria esta Brasil tiene muchos nombres equipo no lo sé todavía poquito sí estoy totalmente de acuerdo sí totalmente de acuerdo entonces esa es mi percepción yo estoy muy ilusionada o sea es decir y no solamente la ilusión como utópica decir ay ojalá la selección no no solamente esa que siempre llevamos sino que hoy vemos un equipo un equipo consolidado un equipo que funciona como una maquinita un equipo que que se entiende un equipo que además ha logrado volver a ser una familia el señor Néstor Lorenzo entonces si tenemos los jugadores si tenemos el juego si lo demostramos con 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 partidos ya con hechos de cómo viene el invicto pues si algún día tiene que caer un invicto ojalá no nos toque en un partido que sea muy importante y definitivo pero yo no creo que ese sea un motivo o esa gente que dice ay hubiéramos perdido antes ¿cómo que hubiéramos perdido antes? uno no juega para perder no y aparte que yo siento a la selección muy responsable en ese aspecto ¿sabes? o sea el tema invicto me parece que les importa un comino cuando he tenido la oportunidad de charlar con ellos por suerte mire ahora que lo hablamos acá tuve la suerte de hablar con ellos justo después de la victoria contra Alemania en Alemania y justo después de la victoria contra España en Londres y la respuesta me dejó atónito porque mientras yo les decía como hey felicitaciones acaban de hacer algo histórico ganarle a Alemania aquí en Alemania hey no es un partido nada más tranquilos que el objetivo es la copa y ahora y ahora en Londres lo mismo o sea dije como no estos muchachos la tienen clara saben lo que quieren las estadísticas las llamamos nosotros en realidad o sea no deben saber cuántos partidos es que es que tienen ganados seguramente en su mentalidad y también ojo nosotros nosotros como bueno yo no juego pero las elecciones la selección a nivel mental del 90 o de los 90 incluso del 2014 no es la misma también evolucionado estos pelados también tienen más trabajado su compromiso el control de sus emociones el control de también poder gestionar emociones durante el partido después del partido en otras cosas y eso aporta mucho al crecimiento y a la madurez de todo tipo de un equipo y de una selección que puede obtener muy buenas cosas entonces yo yo la verdad es que por eso te digo no solo me ilusiono desde el utópico soñador cualquiera quisiera sino con con hechos con factos con con vainas que están pasando y que por qué no es que le podemos plantar pues ya lo hicimos pues aquí más epa voy a decir dos cosas la primera y antes de que se me olvide para hacer primer stream ya soltaste una jerga muy streamera no digas bien esa esa se la debo esa se la debo al señor Eric a Eric todo todo se lo debo en este tema mori 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 con esa y la segunda es que si tenés mucha razón sobre todo me quedo con con un partido que para mí creo que fue fundamental para esta selección de los dos años sin perder y es el partido contra Brasil porque no es solo ganarle por primera vez a Brasil es remontar es el hecho de remontarle a Brasil lo cual normalmente cuando uno le metió un gol Brasil era como bueno ya está en otra ocasión será y se le remonta no solamente no solamente Brasil remontar para la selección si si correcto una cosa es que comenzáramos ganando y terminamos perdiendo o terminaran empatándolos pero remontar cualquier marcador también ha venido se ha venido viendo ese trabajo de no caerse anímicamente de no perder y entrar en el desespero y si lo que vos decís y entonces para los que dicen ay es que eran los amistosos cualquiera no se que bueno pues a Brasil le ganamos eliminatoria eso también es un muy buen punto eliminatoria algo que no había pasado nunca en la historia de las mismas eliminatorias y que ahí estamos cumpliéndolo podríamos decir o para para ti sería muy descabellado pensar en que esta podría llegar a ser la mejor generación de la historia si gana esta Copa América por ejemplo o es muy pronto lo que pasa es que a ver para mí hay muchas cosas que miden lo que queda en la historia entonces digamos que ha habido muchos jugadores durante mucho tiempo ha habido distintos torneos pero para mí digamos enmarca todo el campeonato del mundo y para el campeonato del mundo digamos que por ejemplo en la discusión de cuál es el mejor jugador de la historia de Colombia siendo jugadores teniendo muchos o sea desde la generación del 90 pasando por íconos como el pibe como Faustino como bueno toda esta generación que marcó pues nuestra generación y después la del 2014 pero y teniendo jugadores como Radamel que es un señor de por Dios yo creo que es el jugador más íntegro que hemos tenido en la historia pero cuando uno se remite se remite a los libros de historia se va a remitir en 100 años en 200 donde uno va a revisar la historia de los campeonatos del mundo hay un colombiano se llama James Rodríguez entonces yo digo pucha para que nosotros volvamos a tener un goleador en un campeonato del mundo va a ser yo no creo que a mí me vaya a tocar o sea ojalá ojalá que digamos que esto cambie pero eso para mí digamos que marca mucho entonces hablando de esta generación si es la mejor si gana la Copa América yo lo que sí creo es que es la de un nivel más parejo con todos los que están jugando muchos están jugando en Europa muchos digamos que están por fuera del país es una selección muy internacional muy muy consistente pelados y jugadores que tienen también esta parte de la mentalidad muy trabajada entonces eso eso los hace diferentes yo quería aprovechar y acabas de dar esta clase magistral porque creo que no le puedo llamar de otra manera para hacerte una pregunta según tu percepción donde crees que está la clave de ese cambio de mentalidad que para mí es el principal motivo por el cual hoy nos permitimos salir a pelearle de tú a tú a un Brasil a una Argentina a una Alemania a una España a cualquier equipo que se interponga ¿cuál crees vos o dónde crees vos que está esa clave? porque creo que da o ha sido siempre el problema que ha tenido nuestra selección la mentalidad y tenemos todavía y sobre todo nuestros jugadores los jugadores que salen de este lado del continente no solamente pues los colombianos pero yo creo que sabes que es que todo se adapta el fútbol de hoy y la exigencia del fútbol de hoy no es la exigencia del fútbol de los 90 sabes que en esos entrenamientos en lo que exigía el fútbol de los jugadores en la cancha pues no es el mismo ahorita ahorita vos te enfiestas y se te ve en la cancha o sea ¿me entiendes? antes no digamos que era otra cosa entonces el fútbol también ha evolucionado y yo creo que los jugadores han tenido que ir evolucionando porque ya sabes que si no te dedicas tu vida a ser una persona disciplinada a ser una persona enfocada a hacer sacrificios que pues mientras todos los demás en sus 20 están parrandeando vos tenés que estar entrenando tenés que estar cuidando por ejemplo hoy tu alimentación o sea estos manes tienen que tener digamos nutricionistas tienen que tener no solamente para que no se engorden sino para que rindan porque el nivel que exige es muy alto soy testigo soy testigo de que hay mucho trabajo extra o sea no piensen que es ir a entrenar en la mañana y listo 99,9% de todos ellos hace trabajo extra en su casa por su cuenta con un nutricionista con un preparador sí, sí, sí por ejemplo una persona que puede ser no muy popular o un jugador impopular en especial para los colombianos es el Divo Martínez ¿sí o no? es un man que tiene un coach y un terapeuta una psicóloga un psicólogo no sé si es hombre o mujer desde el 2000 no sé creo que 18 desde que estaba en Arsenal y es una persona con la que intensifica incluso un trabajo cuando va a enfrentar torneos entonces un man que tiene esta y que a los colombianos no nos gusta esta palabra pero se come a los rivales de carácter y eso no es culpa del man o sea es decir si vos enfrente tenés una persona si vos enfrente te dejas desacomodar esa es tu culpa el man no te está tocando sí, claro puede que no sea es decir es que ya es un tema demasiado minucioso si les gusta si no les gusta si les parece un tipo grosero si no bueno pero la fortaleza mental que tiene ese man juega con él y es uno de sus grandes plus entonces digamos que él no solamente entrena sino que entrena también o sea va a terapia va a hacer todas sus cosas coaching todo lo demás y toda esa cantidad de cosas es lo que un jugador integral tiene que tener ahorita para poder tener éxito y mantenerse en el fútbol internacional entonces yo creo que los colombianos en especial cada vez han ido siendo más conscientes de esto y cada vez vemos más eso sí que se sostienen durante muchísimos años en Europa en donde sea pero en Europa eso ya dice mucho también de esta nueva generación entonces yo yo sí creo que trabajo más como personalidad actitud un poquito como de esa actitud ese ADN Real Madrid del cual no soy muy fan voy a confesarlo pero pero esa vaina que es o sea no es solamente por creérselas porque sí sino que tenés todo un trabajo que te argumenta y todo un talento para demostrarlo en la cancha si ustedes supieran aquí confesión que entregan ellos nos mandamos memes antimadridistas por el chat por el chat de Instagram es que somos pocos en realidad somos pocos para que sepan por el nivel de antimadridismo que hay pero vivimos vivimos somos una especie rara pero toca no nos gusta la cosa tan fácil es eso nos gusta también sufrir de vez en cuando por eso Ana además es hincha el deportivo cali oiga no aprecio el tonito con el que lo dice porque realmente o sea la gente como con como se dice como para no decirlo de una manera así que suene ay yo ya sepa donde va yo ya sepa donde va yo ya sepa donde va se le va a acabar esa excusa este fin de año se le va a acabar esa excusita y yo me voy a reír no 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 sabe que va a decir iba a decir la gente con buenos gustos futbolísticos con precisamente lo que acaba de decir usted señor que no nos gustan las cosas tan fácil ni regaladas ni nada este tipo de cosas gente que ha sufrido y que ha trabajado por ser hincha de un equipo durante tantos años incluso cuando todo está en contra donde casi que ser haber crecido siendo hincha del Deportivo Cali fue un acto de fe en los 90 eso se llama amor eso se llama no transarse por estrellas regaladas ni nada pero eso será eso será tema para otro para que me inviten otros si no es que es que vamos aquí yo no suelo hablar de fútbol colombiano pero desde ya desde ya le hago la invitación porque tengo documentación que afirma y que va a rebatir todo eso que usted acaba de decir porque se hacen se hacen los muy dignos pues y aquí estamos juntados todos incluido ustedes los de Santa Fe de todos pero no juntados de lo mismo y eso hace la diferencia no juntados de lo mismo no juntados de lo mismitico de lo mismitico y salía y lo más berraco es que salía desde la parte contable del lado de acá para allá los mediuntaban así pam tome para que pero bueno en otra ocasión hablamos nos desviedemos del tema por favor que te iba a preguntar vale retomando con lo que yo iniciaba de que me dieron palo por todo lado por un pronóstico que yo hice aquí el palo tiene que ir para todo mundo quiero el pronóstico de Ana de nuestro grupo como termina el grupo en que posiciones acaban los cuatro equipos mira yo creo que yo me voy a arriesgar ¿sabes? es que lo tenía por acá escrito mientras lo busca ¿consideras que es el grupo de la muerte el grupo de la Copa América o consideras que hay otro? no yo creo que ese es el más difícil o sea o el por lo menos o sea es decir es que Costa Rica y Paraguay digamos que pueden llegar a ser incómodas dependiendo del partido que tengamos ¿no? y bueno pues Brasil es Brasil entonces el que tenga Brasil pues seguramente esos manes se iluminan frotan la lámpara y si ese día les da la gana de jugar exactamente o de jugar en equipo entonces yo me voy a ir Colombia pasando de primero y Brasil de segundo Eva me gusta y en tercer y cuarto eh va a ser de Costa Rica Panamá eh Paraguay Costa Rica Paraguay Paraguay último yo creo que yo creo que Paraguay está teniendo no sé tiene como perdido el espíritu creo cuando uno está tan apagado y viene como de tanto palo creo que no sé puede que Costa Rica sabes que tenga menos presión es verdad y vuelve como más tranquila vuelve como más tranquila entonces por eso digamos que pongo a Paraguay yo a Costa Rica después de lo que le vi en 2014 le creo cualquier cosa absolutamente y me da igual que me digan que no está aquí en ese entonces nadie conocía a los de Costa Rica nadie sabía quién era Brian Ruiz nadie sabía conocían a Campbell entonces no se me hagan ahora los que son pues no los máximos conocedores del fútbol costarricense pues de los ticos nah no jodan nadie conocía en ese entonces es más esta es una pelea que siempre no es una pelea es digamos que es una opinión pues basada en hechos y es que no en popular basada en hechos pues es que con eso nadie puede discutir es que el fútbol de con cacao o sea no existe o existe de vez en cuando o sea no sé me entendés como que tienen destellitos como que tienen cosas pero que sea de verdad con cacao para mí no debería tener todos los clubes que tiene el mundial bueno el próximo va todo el mundo pero pues chao México clasifica México clasifica siempre porque están con cacao qué rico que digas eso si México estuviera en Conmebol no 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 a cuántos mundiales hubiera ido ha ido a 18 al 10% de los mundiales ay nos mataron en México ay qué rico me gusta pero pero oigan o sea pero pero es que eso es de verdad cuando hablemos es como decir que nosotros en realidad tenemos una historia futbolística en Colombia no podemos decir eso o sea claro ha habido cosas han existido jugadores todo lo que vos querás pero que tengamos de verdad una historia de fútbol en el mundo en la historia del mundo todavía no 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 eso es una verdad eso es una verdad estoy totalmente y detrás de eso pues entonces va con caca yo creo que a nosotros nos hace nos hace mejores esto es una discusión que también tuve en otro programa nos hace mejores eh competir definitivamente con Brasil y Argentina estar en constante competencia con ellos y eso a las demás es que son demasiadas elecciones que tienen un nivel que siempre las complica o sea está Brasil está Argentina después está Colombia está Uruguay está Ecuador que viene teniendo un crecimiento también importante está Perú que de vez en cuando ha arañado cosas y está Chile que es bicampeón de América pues por más que tengan yo creo que a Chile le está pasando lo que nos pasó a nosotros en 2014 eh que está en ese recambio todavía y que como que sí como que no desde técnicos jugadores porque después del bicampeonato y de la generación de oro pues bueno no hay un una Chile igual entonces mira cuántas cinco más o sea cinco selecciones peleándose dos cupos y medio sí sí era una locura acabas de poner Argentina Brasil y por debajo en otro escalón a Uruguay por algo en concreto por la historia o sea yo creo porque digamos que no representa o sea lo mismo en términos de pues de lo que han logrado en los últimos años en los campeonatos del mundo también o sea sí pues Uruguay sí ha sido campeón una vez dos 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 ah sí bueno dos dos pero yo se atribuyen cuatro no sé si sabes esa historia no cuál claro porque en el 24 y en el 20 ellos ganaron 30 y 50 pero si no sé si te has dado cuenta que tienen cuatro estrellas en su escudo es porque en el 24 y en el 28 ellos ganaron los Juegos Olímpicos de aquellos años y entonces no existía FIFA o no existía lo conocido como hoy Copa del Mundo y eso supuestamente se atribuye como Copa del Mundo como el mismo valor entonces ellos por eso tienen cuatro estrellas pero por ejemplo Juan yo a vos te pregunto ¿vos pones en el mismo escalón Uruguay? no rotundamente no rotundamente o sea incluso de mera percepción no sé es como no no para mí no para mí está debajo también un poquito por encima de los demás pero debajo también un poquito de Argentina y Brasil sabemos que nuestra pelea son en esas elecciones de las que te digo y días que hemos podido hacerle obviamente partidos a Argentina y partidos a Brasil correcto top 5 jugadores de Colombia para Ana ay Dios mío Dios mío en la historia bueno ¿en orden? no déjame 5 sin el ranking no 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 estamos en el mundo de stream acá tiene que tirar al agua mejor dicho empecemos del 5 para abajo si quiere o bueno no en el orden que quiera como sea más fácil a ver a ver a ver no lo tenía preparado esto es muy a quemarropa pero en los que siempre pienso hagamos una cosa no lo prepare no lo prepare y le diga a quemarropa y en la próxima charla ya lo trae preparado y me dice mire me equivoqué ese día y puse esos y a lo mejor lo cambiaría y lo pondría así bueno pongamos en el número 5 a Mario Alberto Yepes perfecto en el número 4 el señor Faustino Asprilla ok en el número 3 el pibe ok número 2 Falcao número 1 James Rodríguez ok que empieza Asprilla pibe Falcao y James ¿no? vale me gusta estoy de acuerdo con el 1 y 2 de ahí para arriba se volvió un mierdero todo pero listo me gusta me gusta porque así el próximo día el próximo día lo discutimos pero es que además digamos que yo creo que en varios niveles o después del 1 porque vos puedes preguntar por el jugar más importante en la historia de Colombia ¿cierto? eso digamos que uno puede estar de acuerdo pero el resto hay muchos que pueden estar al mismo nivel y parte por tu simpatía o por tu empatía con el jugador por lo que representó en una época también para tu vida por lo que lo viste no solamente digamos que escuchaste sino porque lo viste y lo viste sí, sí, sí oí entonces digamos que hay muchos que pueden tener el mismo nivel en términos de importancia para la historia pero de acuerdo a como uno los elija es como lo que representa para uno me gusta me gusta me gusta esa aclaración y la última la última que quería hacer era creemos el jugador colombiano perfecto para Ana la pierna izquierda ¿de quién tendría que tenerla? no, déjame la pierna derecha la derecha de después de Falcao pierna derecha de Falcao los skills Lucho Díaz digamos la fuerza 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 la potencia yo siempre que pienso en potencia no sé por qué el primero que siempre se me viene a la cabeza y creo que la historia le debió un poquito más es a Duván Zapata me gusta la inteligencia puede ser histórico o de ahorita no, no es histórico esto es el lugar perfecto la del pibe jugado parado la visión no puede repetir le digo de antemano este más ¿sabes qué? la de Juanfer Quintero y por último el remate o la puntería o la definición la puntería no puedo repetir ¿no? o el remate si dejémoslo en remate que también le hay últimamente como tan poco fino pero yo por ejemplo soy súper fan de Borré pero yo soy súper fan de Borré después discutimos la posición en la que juega Borré la selección porque para mí no es un 9 pero él tiene otros skills de sacrificio pero digamos en la actualidad y por lo que representa ahorita y por lo que ha hecho vámonos con la puntería de Borja perfecto me parece perfecto ahora te hago la pregunta ¿este jugador qué? ¿estás contenta con lo que quedó formado? ¿crees que sería un jugador top? ¿podría llegar a ser el mejor jugador de la historia de Colombia? es que yo no creo que uno pueda ser tan bueno en todo ¿no? entonces... uy pero armaste un man armaste un jugador oh pues tremendo claro no pues yo lo pongo a jugar yo le voy le voy le apuesto le apuesto eso eso eso